Hoy que no estás aquí, puedo sentir que ya no es lo mismo amar y sufrir así. No vale la pena sentirme así, no vale la pena, me enamoro con las manos llenas, sentí que no soy tuya, qué pena, me he vuelto lejos de ti, así se sufre. Sentí llorar y correr las horas, tan lentas como gozas, como poco, es tan fuerte capaz de volverme loca. No vale la pena sentirme así, no es lo mismo amar y correr las horas, tan lentas como gozante. No vale la pena sentirme así, no vale la pena sentirme así, no vale la pena sentirme así, no vale la pena sentirme así. Sentí llorar y gota sentirme así, no vale la pena sentirme así, no vale la痛e. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!